¿Qué tal? Gracias a la técnica. Este es el tutorial completo acerca de la última progresión que compartí para mejorar el parado de manos libre con ayuda de la pared. Se los voy a explicar todo desde el principio, que aprendan realmente a controlar todo el movimiento. Como siempre se los sugiero, es importante que puedan hacer correctamente un desplante, que no entiendan, que tengan control de las piernas, que tengan control de la zona media, porque eso va a hacer que su pateo sea más fluido. ¿Ok? Ahora, pueden notar que aquí puse dos tapetes. ¿Por qué? Yo les sugiero que hagan eso, que pongan unas marcas en el suelo, para que vean dónde tienen que poner sus pies al momento de patear y al momento de regresar. Como lo expliqué en ese video, hay que tomar primero la distancia, colóquense frente a la pared, extiendan sus brazos, que fue lo que yo hice antes. Ahora, aquí yo puse un tapete por detrás de mí, y hay otro más atrás. Yo debo de empezar alejado de la pared, porque voy a empezar con mi posición de desplante. Sale, de hecho, aquí es un desplante. La única diferencia es que ustedes no tienen que bajar por completo, simplemente marcar el paso al frente. Aquí van a juntar los pies, van a dar su paso al frente, pierna trasera se mantiene estirada. ¿Ok? Aquí tienen que hacer una mantención isométrica, la pierna no tiene que estar variando. Vean si pueden mantener esta posición. Me preparo para patear, dedos bien abiertos. Voy a bajar esta pierna que está estirada, es la primera que va a tocar la pared. Yo voy a flexionar, cuando sienta que ya estoy llegando al parado de manos. ¿Ok? Tengo que regresar a la misma posición, y aquí empujar al principio. Ahora voy a cambiar de pierna. Yo les sugiero que practiquen con ambas piernas. ¿Vale? Ahora, pierna derecha va al frente. Hago mi desplante, pierna trasera estirada. Ahora esta pierna es la que va a tocar primero la pared. ¿Ok? Me preparo, torso al frente, pateo y flexión. Lo mismo. Voy a regresar, trato de controlar todo con la pierna frontal, y voy hacia atrás. Practiquen esto. Les digo, el poner marcas así en el suelo les va a ayudar a que siempre la posición sea estable. Son muchos detalles que tienen que cuidar, que tienen que tener en cuenta, pero espero que esto les ayude a practicar. Y este, a mejorar. No lo hagan por tiempo, simplemente traten de entender el movimiento, traten de hacerlo todo fluido. ¿Ok? Y como les digo, practiquen con ambas piernas, ya que si es importante. Va a haber una pierna que vamos a patear mejor, pero es bueno poder hacerlo con las dos, o de los dos lados. ¿Ok? Bueno, dejo el video hasta aquí. Recuerden, la técnica es primero, y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido, y nos vemos después. ¡Va a ver, cargas! ¡Va a ver! Gracias.